Bobby Laster y Apolo Crew Que me sorprende que Apolo Crew vaya por el título de los Estados Unidos, la verdad Después de que no conseguiría el agua doble en Backplash Ahora quiere este título Y como MVP no ha conseguido que Apolo se fuese con él Pues ahí sigue con... con Bobby Bueno que me seguí votos de este combate Aguantar a Apolo contra Laster O que? Yo espero que siga aguante Apolo Por lo menos Ponemos un combate que aguante Después del siguiente si quieren ya que se lo quiten el título Espera que no estoy viendo el chat El poderoso Bobby Lashley Bueno, ahora ya podéis comentar Me he quitado el chat con el móvil Bueno, por lo que estáis viendo en Youtube ya sabéis dejar un buen like Si queréis ver más simulaciones Y suscribiros al canal Y como veis es por Twitch Que estoy en directo ahora En Twitch Espero que no he visto ahora lo que me habéis puesto A ver Para que veáis que estoy en directo aquí Como había salido del móvil ¿Dónde miro las noticias de WGW? Pues lo miro en solo RRT No se lo mirar Bueno, y en Twitter La verdad que en Twitter sigo muchos De esos que dicen lo que va pasando y eso Durante el día Pero donde van a ser noticias en solo RRT En esa página Ya no Entro pues antes de los dos Para no comer ningún spoiler Me parece que Paul va con Lashley Por aquí Sé que le gusta mucho a Lashley Bueno, por eso A mi la verdad que Lashley No es un mal luchador pero no me ha acabado de llamar mucho Igual que Asuka Como había dicho antes Bueno, vamos allá Bueno, vamos allá Juegos siete espectadores de media, no está mal Muchas gracias a todos los que os pasáis Aunque no comentéis nada Aquí está a Apollo En el gran destino Y entra nuestro campeón De los Estados Unidos Apolo Calvito contra Calvito Parece que sea pequeño, ¿no? El título Apolo Le viene pequeño ahí Apolo ya se merecía ser campeón De los Estados Unidos Ya ha dado bastante tiempo aquí Y subió el título aquí En la W Si te gusta mucho Lashley, ¿no? Apolo Seguro que en tu modo universo Será campeón de todo, ¿no? Voy a ir así Se van a salir los ojos, tú Ah, Bobby Ah, Bobby Como se dan a Apolo Con 241 lbs Él es el campeón de W.E. United States Campeón Apolo Cruz Si ganaba en las 10 Sería su segundo título, ¿no? De los Estados Unidos Si no me equivoco Si ganaba por segunda vez campeón Después de todo el tiempo que lleva aquí Vamos a ver si MVP no se mete mucho en el combate Y nos deja tranquilos Y a ver qué tal Toma Ahí Uff, me lo echó más esto, tú Así que Juegan entre los dos de la más El de Apolo El de Bobby No, no, no Así no Y toma Mala No, no. No, no ha podido con él, tú Mira que los momentos que tiene Apolo Me gustan El bombazo ese Y el salto mortal que hace, que viene Ese me gusta también Y para fuera, Bobby Ahí ¿Ahí? Me vi que miras tú ahí, eh Que miras Se viene el salto Y... Uy, casi Se ha perdido tiempo Bobby Lo hizo venir Y Toma Cuida contra el palo, pero bueno Espera, espera, ahora veo Y toma Por eso Es de tu PC Mis cosas de mi PC, quieres decir Ahora estoy en play, no estoy en PC, pero bueno Pero lo único que me acuerdo yo de mi PC Es que es un i5 De última generación Y me voy a dar de 8 GB Y no me acuerdo de más, la verdad Y para esas cosas no se me quedan esas cosas Toma, super stupman Ahí, uno con Apolo, otro con Bobby Toma ahí No, no, aquí el juego más en play Cuando hago directos Venga va Sobre todo este juego y el FIFA se van a hacer de play siempre Uff El ordenador cuando pueda ya intenta hacer directos en el ordenador Y toma Ojo, espectadores, no está nada mal Va a hacer un lunes para mañana Si no me seguís por aquí, seguís por aquí Me ha pillado Uy, 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 uy No, 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 no Uff, he estado acordando, no sé cómo No he tocado ¿Conmigo avisado? No, no, no he jugado online Yo no tengo aquí agregado Igual si me buscaste sería otro Pero no sé ¿Modo cargada con Super Stats? Aquí ¿Modo cargada con Super Stats? No, no entiendo No, aquí no hay modo cargada con Super Stats Aquí es un modo de historia ¿Qué es lo que hay? No, uy Uff, estaba mirando el chato Ahí Si, quizás, pues a mí no me suena No me he jugado contigo ahora Si quieres, dime cuál es tu NX y te busco por aquí A ver si te tengo o algo, no sé Pero ahora mismo a mí no me suena No me he jugado contigo, la verdad Si viene suplex Ok, puede con Bobby Puede con él No, que aguanta, eh Aguanta a Polo, tú No, modo de historia que yo sepa, no No, no se puede No te refieres al modo universo Eso Ok, modo de historia Es el mismo modo de carrera Lo que hay Y son dos personajes ya Bueno, que te puedes crear tú, claro Venga, aguanta Uy Venga, no van a tiempo para hacer el retorno Tú, de Apolo Justo me han levantado ahí Uy, yepa No, tío, se está complicando el combate, eh Si no, está en la media tú Entre Apolo y Bobby Ahí vamos Apolo Venga A ver si no con lo cual es el No, no lo pongas así No quiere hacer eso, Apolo Eso no Él me ha gastado el retorno, eh Ahora Ala, no le he apretado para nada El F en el chat Buenas patadas tú de Apolo y para Bobby Venga De momento en mis pies está portando bien, eh No está ahí entrando mucho Venga Uy, en un momento pensaba que era yo poquito Me ha activado eso Que no me acuerdo quizás, no sé Ahora Si jugamos, yo no me acuerdo, la verdad Casi me ganas tú por mirar el chat Pues si quieres, ya sabes, mi nick es igual que el nombre de aquí de Twitch Aunque no sé si me lo miraste ya o no Uy Very nice, suplex Eh, se bogea, se bogea Uy Casi, casi Toma Quédate quieto Toma Ahora sí Vale Y toma Ahora lo miraré Después de este combate Se viene bombazo Ahora que este bombazo mola, eh Lo levanta ahí Y toma Concluido incluido Uno Dos Ojo que hemos ganado Muy normal tú Lo que ha costado es ganar a Bobby tú Madre mía Sí, ya, ya lo sabe, pues ya Juan, Félix y Saldo Vale Pues ahora lo miro Esto, eso Ya si algún día hago directo jugando online Y vamos a ir en combate GG por Apolo, tú Que sigue como campeón de Estados Unidos Aunque me ha costado, la verdad, eh Ganarle Bueno, ahora que mi pina ha hecho nada, eh Se queda ahí fuera Bueno, también puede seguirme por Twitter Y hacer una letra al Twitter Aquí estoy en directo Qí meaning Y Yo Todo Aman Ya